Peli negra, lunar, cadera, latina vibes, give me the mics A lot of them addicted to hookah pipes, and because of her ass, insta-likes Yikes, yikes, mija que no ibas a hacer esto hace tiempo, dijo mi tía Solo sentía que el licor no estaba suficiente fría Latina, pa' que miran, y por el E se giran, pudi pudi que giran, y banana pa' arriba Latina, pa' que miran, y por los bandidas se tiran, Latina, 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 uy uf Latina I don't want to be a rapper but I have so much rhymes that I will not have enough time La gente está cantando, I'm the way So much to share, even a lot don't care It is time to bring an album out I will still be painting and hiding them Because I learned from fajos that my life That it would bring more fortune after my life So once also bring that knife Then I can't cut my ear off Just to follow all famous stories, she's a handsome love Señorita, amor, two words I teach to every no latina admirer For more vocabulary, I prefer my tiger I live good with an avocado every day Hot sommelier de what Cardi B said So they like my cintura So I have to spend more on my fajas Y para los que no se han ido Voy a botar to la oído I like your sabor Con tu barba te dije, te hice un favor Che, 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 que para Que ahora mañana voy a comer a un nariz So de los chesma, I love you Latina, pa' que miran Y por esa gira Uri, uri que gira Y banana pa' arriba Latina, pa' que miran Latina, uri, u platina Uri, 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 sirro typing Da, 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 typing Ya tú sabes que es lo que Me forma pa' el party Vamos moviendo la cadera Para bailar son de la era Carnival, yeah, that's my life Otherwise, this is it, what you die Latina, peligrosa Could be every muscle Just give her una buena cosa Otherwise you get her furiosa Es que es jugosa Tendemos hombre por acá Y más por allá Just don't do que lo fuckin' care Latina, latina, latina Uri, latina Catena C-Whwertatina Latina Coke miran environ Crispin verdime Iscribete La